Hola, hola, soy Psicomar Susano y estamos nuevamente aquí para hablar del libro hablado este freestyle que hacemos directamente, sin rapear desde luego pero que hacemos al hablar de un libro con una temática, en este caso es la de Sin Talento el tema de hoy es El Liderazgo Llegó Tarde este tema lo pongo a discusión debido a que en mi caso, en mi vida particular muchas veces me tocó ser el que más hablaba ser el que más habilidades tenía ser la persona que más rápido reaccionaba a las situaciones y el que más rápido en mi medio social en el que me desenvolvía podía realizar las cosas esto desde luego no me daba a mí ninguna sensación de autoestima alta ni siquiera me hacía sentir como el más habilidoso ni nada y yo desechaba desde luego estos roles que me asignaban porque de algún modo no me los creía ¿a qué le llamo que El Liderazgo Llegó Tarde? pues resulta que hubo un momento en la vida en que quise ser protagonista de mi vida y en ese momento me di cuenta que no había muchas habilidades en una ocasión tuve un sueño soñé que llegaban los extraterrestres literalmente yo estaba en una reunión de familia una reunión familiar de padres de familia de la escuela de mi hijo y recuerdo muy bien que soñé que llegaban tanto extraterrestres pero también llegaban los SWATs en helicópteros y bajaban a los salones donde estábamos en la primaria en la que estaba mi niño y recuerdo haber salido muy decidido a querer defenderme y defender a los que estaban conmigo porque yo soy una persona protectora que cuido a los que están cerca de mí y metí la mano en mi bolsillo y cuando estaba dispuesto a aventarles algo que traía en el bolsillo me di cuenta que tenía unos cacahuates de esta manera me di cuenta que no estaba preparado para una guerra de tal magnitud era una persona con muchos motivos con muchas motivaciones pero con pocas habilidades entonces este liderazgo que todos me proponían no estaba preparado para eso y así me di cuenta que los liderazgos viños decididos por mí iban a tardar en hacer el aprendizaje como tal después me encaucé en un rol de ser el líder de una asociación civil de psicólogos en la cual he estado durante 13 años tal vez 12 a partir de la creación y de esta manera me di cuenta que llevar el barco es diferente a ser parte del barco mismo es decir cuando tú llevas la batuta de un equipo de trabajo tienes que crear espacios crear esperanza crear motivación estar disponible para tu equipo de trabajo todo el tiempo aunque ellos no estén disponibles para ti en ningún momento ser portador de las noticias y los comunicados comunicarte del todo tratarlo de hacer adecuadamente ser asertivo ser una persona que maneje bien el género que sea políticamente correcto empático y que les permita a los demás crecer como personas pero te puedes equivocar en cualquier momento si cometes cualquier error aunque no sea error las personas no te van a soportar nada y en cualquier momento se van a ir de tu lado esto me tocó vivirlo repito durante muchos años con varios equipos de trabajo en mi asociación para posteriormente cuando realizo mi maestría que yo siempre he dicho que mi maestría en calidad en la productividad me ayudó mucho a entender si hacía bien las cosas o no yo ya estaba empezando a forjar un verdadero liderazgo esa maestría me ayudó a entender que muchas de las actitudes y las acciones que había realizado anteriormente estaban adecuados de alguna forma el liderazgo que al final obtuve con todos estos aprendizajes fue dejar de ser líder y pareciera contradictorio porque estamos hablando de que el liderazgo llegó tarde bueno llegó tarde porque para entonces ya no tenía a quien liderar pero tenía que liderarme a mi mismo y en ese aspecto y en ese rol la cosa se puso más difícil porque liderarte a ti mismo implica mucho tiempo implica tiempo completo sin desvelarse sin perder el tiempo sin distraerse pero con todo el esfuerzo puesto al asador es decir tú no puedes negar negarte a hacer algo cuando lo tienes que hacer y efectivamente me empecé a dar cuenta que cuando empecé a liderarme a mí mismo en ocasiones no tenía ganas de hacerlo pero era yo mismo entonces tenía que hacerlo me puse en un rol en el cual tenía que hacer una casa yo siendo psicólogo no tenía muchos conocimientos acerca de las casas y me di cuenta también que mis habilidades físicas no estaban adecuadas ni adaptadas para hacerlo y sin embargo me di a la tarea de hacer los cimientos de una casa y hasta el momento lo he logrado y la tarea es muy difícil porque implica mucho trabajo físico y en ese aspecto no he caducado y no he dejado de intentarlo y cada día que voy a hacer este procedimiento créanme que es mortal el hacer ese esfuerzo físico pero como soy yo y me lidero a mí mismo entonces lo tengo que hacer me di cuenta que llegó tarde porque para entonces ya era una persona resentida con el mundo con los que están a mi alrededor mucho tiempo estuve en espera de que alguien llegara y me dijera te ayudo para entonces ya muchos de mis ex compañeros yo les había dado las gracias y les había dicho que no quería formar parte de su equipo de trabajo o que no formaran parte del mío y cuando los necesité pues nadie llegó el liderazgo llegó tarde porque cuando estoy emprendiendo el liderazgo para conmigo mismo en muchas ocasiones ahora llega la desesperanza ya no llega la motivación de antes de hace 10 años cuando estaba dispuesto a perder mi tiempo o a gastar mis energías en enseñarle a alguien ahora conmigo mismo ya no soy tan detallista y a veces no cumple ese rol de ser empático conmigo mismo a veces me equivoco tanto que también termino resentido conmigo mismo es una rueda de la fortuna es un azar porque a veces puedo estar enojado a veces puedo estar muy contento es por eso que creo que el liderazgo llegó tarde porque me parece que ahora no hay nada que liderar las cosas que de repente surgen estos objetivos que de repente tengo de hacer un libro de crear contenido por internet de repente me dice una vocecita interna no lo hagas para que lo haces nadie te ve nadie te escucha esto no tiene sentido y sin embargo dentro de mi creo que si tiene sentido y le puede dar sentido a alguien saber que si naciste sin talento en algún momento lo puedes encontrar y a pesar de que no esté alguien por ahí buscándote y vaya a reconocer tus talentos en ningún momento parece que tú los puedes encontrar a ti mismo tus propios talentos y vivo con la esperanza de que esto ocurra y uno mismo se empiece a motivar y que sea como una gasolina extra o como un motor que nos da esperanza nuevamente y que el burnout pasa de largo y nos deja en paz después de quemarnos en el trabajo porque ya no tenemos ganas de hacer las cosas sin talento es esa esperanza de que la vida nos dé un golpe de fe y nos diga que podemos seguir adelante sin talento va dirigido efectivamente a todas esas personas que perdieron la fe que han perdido la esperanza y que recorren el camino sin pensar que pueda haber un camino diferente que van tristes al trabajo que van ya desganados que no tienen trabajo efectivamente en mi caso particular encontré una esperanza un rayito de luz en hacer estos libros para darme motivación y de esta manera que llegaran las partes empáticas y socializadoras la gente que le dé un empuje a esto sin talento es la esperanza de todos pero solamente si lo descubren de no ser así el liderazgo habrá llegado tarde para todos y habrá llegado tarde también para este libro sin talento sin más que decir nos vemos en la siguiente y vean la repetición en Psicomar Susano en Youtube nos vemos hasta luego y vean la repetición